Para el pensador antirracista y antiesclavista, para el hombre siempre consciente del mestizaje de su tierra antillana, fue la flor primera de manos de Thomas Chrissy-Quarty, vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana. En el mausoleo a José Martín, el cementerio Santa Ifigenia, flores blancas iluminaron desde su posición la escultura en mármol de Carrara que inmortaliza al apóstol. En compañía de funcionarios de la Comisión de la Unión Africana, el dirigente también rindió tributo a Fidelca, en ocasión de celebrarse en Santiago, la 17ª edición de la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, Thomas Chrissy destacó los fuertes vínculos entre Cuba y África. A Fidel le llamó amigo presente y le agradeció en nombre de su pueblo. La conferencia es una demostración de las relaciones que existen entre Cuba y África. La historia de las relaciones. La verdad es lo que es el actual estado de las relaciones. La ficha de los presiones. Y el futuro de esas relaciones. Fidel permanece en el corazón de las personas a quienes nos demostró que todo puede ser posible y que se puede hacer cuando se quiera trabajar para el futuro. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.